Papá, eso no es la realidad Y viejos no confiaban, esa es la verdad Pero yo hice que le presten atención al rap Y era una familia que venía de una universidad Por eso mismo, no querían a los pibes Un día les preguntaron Mecha, ¿de qué vive? De competir de freestyle y de que no las escribe Si no es por mí, vos seguirías estudiando cine Estudiando cine, yo soy la presa Este pendejo me reza A mi papá mi trabajo no le interesa En cambio los tuyos a vos te ven como empresa A tu papá tu trabajo no le interesa Porque lo hacen dormir debajo de la mesa La bestia del carcón fue que pudo conmigo Pudo conmigo Compadre, a mi ese papo también trato de empujarme Quería empujarme, quería conocerme Una cosa es empujarme, otra es intentar moverme Entonces muévase a la verga Que si quiero yo lo muevo hasta con una pierna Pero hay una diferencia en realidad Que yo le digo papo y tú le dices papá ¿Qué me estás contando, tía? Chuty es mi papá, me decías Chuty es mi papá Porque es el mesías El tuyo es asesino, tiene una supremacía Tengo más nivel En serio que improviso y yo soy aquel Yo no hablé de Chuty pero por eso vas a perder Asesino tiene un perro que mata más que él Mata más que él, no me puede hacer ya los chakras Yo tengo un puñal, se la clavo en la espalda Tengo que confiar Le agarro una hernia, le rompo la pierna Y no vas a saltar nunca más Así que lee las lenguas como Cristo No sé, no confío en alguien que todavía no he visto Yo confío en mí mismo En lo que siento, fuck, insisto Dice que la diferencia vos decidís cuál es el punto de tu arte Nunca viste a Cristo porque no te animaste a voltearte Yo estaba atrás y ahora lo tenés adelante Es el mismo Cristo, puede desaparecerte o salvarte No aguanta porque tu oficio es escribir La rima se enoja de oficio y también tamaño carta Tamaño carta, ¿qué decís, broda? Él decía que en la calle estaba y roba Yo soy músico profesional, broda Mientras vos robabas en la calle, tu mamá en tu casa llora Mi mamá falleció y no te culpo Porque no lo sabes, eres demasiado inculto Yo no hablo de tu papá y eso que vinieron juntos Oficialmente él te usa a ti como producto Este rap es un insulto No, no, no Redes Qué redes, qué redes Nosotros somos buenos, somos Dory Nadaremos, nadaremos Campeón de energizantes, este hijo de puta La Red Bull que ganó Bennett seguro era sin azúcar Esa me ha gustado La Red Bull que ganaste, que era 0-0, hermano Porque no has ganado Y la tuya, que era el sabor verde nuevo Que han sacado Que han sacado, eso parece excelente Porque los discos que tienes no los con Que voy a recibir ese castigo Si no sabes rapear lo que gase el asesino Ver de otros raperos para ganar de vuelta El ego te está matando, pero vos no te das cuenta Qué buena rima es la que representa y hagan bulla Qué buena rima, pero no era tuya Hazlo cuando griten con las tuyas Porque cuando te escuchan, lo único que hacen Llaman a patrullas Sí, sí, cuachín, vos qué estás diciendo No tenés estilo Yo te estoy partiendo Mira, papá Cómo me sigo riendo La rima no era mía, pero le sigue doliendo No me sigue doliendo a diario Lo que le sigue doliendo es Cuando vine me dijeron Que Colombia era demasiado peligro Sabró Y que en España estaba tranquilo Y se vivía mejor Pero FM se ha demostrado Que es una equivocación Porque en España me roban Pero en Colombia no Claro, te gano ¿Qué coño diría? El título es para la entrevista Me ganaste en Madrid Te dio alegría Disfruta la nacional Que la internacional es mío ¡Ay, mi madre! ¡Chupala, bro! Yo soy el bro, el hijo Yo no tendría que estar compitiendo contigo Si no acertijo Pero si le gano Es réplica fijo Deme un pelo de Asien Y demuestro que es su hijo ¡Ay! ¡Te, te, te, te! Me pone de buen humor Ajá Que tú repites rimas Pero el título no ¡ÚLTIMO! Demasiado fallo Demasiado fallo Oye, gigantito, le nariz Yo te callo, yo te callo Por eso les callo En las internacionales No da el callo Normal que Colombia No quiere que pierdas En una batalla de gallos ¿Qué? Porque saben que si pierden Los vas a insultar Por los próximos años ¡Oh! De la interdeciera Que la internacional es tuya Pero de los dos Dime quién es Es el que ganó No, no Me saca diez años Pero debe de haber un error Si es el que es tan solo Un aspirante Y yo el que busca ser Mi campeón ¡Díselo! Padre mía Entre pía No lo hacía real Todavía no tenía La filosofía Que te haría La mente de esta ía ¿Qué? Dices que la venganza es fría La guerra con Bennett también Y sabemos que la perdía ¡Oh! ¡Holy shit! Así eres tu padre, brother Me tocan los jueces Y los organizadores No es que te toquen Es que no te hacen favores Bienvenido Esto se llama Igualdad de condiciones ¡Holy shit! Y ahora me tira de repetidas Mi pana Asesino me tiró de eso Y como era free Se cayó la grada ¡Ja! Tú me tiraste de eso Y no te sirvió de nada Porque no vale tirarte Porque no vale tirarte rimas repetidas Con las preparadas ¡Última! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te va a matar! ¡Ya comen a que lo han hecho mal! ¡Mami! ¡Nunca me vas a ganar! ¡Nada! ¡Como habla de repetir! ¡Por primera vez en Colombia! ¡Un Gabriel es leyenda sin escribir! Aplaudieron porque aplaudió el host Así que gordo No te pongas denso ¿Cómo mierda Te da la cara Para hablarme de montaña Si él nunca hizo el ascenso? ¿Entendiste bien? ¿Y vieron como Encara al jurado Cuando quiere tirar rimas Y rapear con el alma Igual no te va a hacer problema Ellos están acostumbrados Que les den la espalda ¡Oh! A ver A ver A ver ¡Oh! A ver A ver A ver pedazo de menso ¡Silencio! A ver pedazo de menso Si Papo no traía FMS a Argentina ¿Dónde estaría el ascenso? ¡Fax! Son barras reales amigos Son reales ¡Pendejo pelotudo! Nosotros le pusimos empeño Mandamos todo al carajo Vos hoy tenés un trabajo Porque yo ayer tuve un sueño ¡Oh! 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 Los lobos no están hechos para el circo Hay sido circo, bien, bien, chupamos un huevo La puta que no me importa que dice el compañero ¡Oh! 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 El romperte el culo es un daño colateral ¡Oh! 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 Todos las manos arriba ¡Oh! ¿Qué pasó con la mirada depresiva? ¡Oh! Esa sonrisa no intimida Yo maltrato al profesor, soy la reforma educativa ¡Oh! ¡Oh! Y le sigo con la rima En Mérida la comida se propina Y el asesino, experto en la cocina Se acabó la cochinita Traje comida china R.C. Ellos saben que se sube y en esta mierda estoy fatal Tal vez se ponga contra Hitler y tú ya sabes que soy un animal Es pluma, me lo dice el Mao Es que yo batallo muy vistoso como pavo real Oye, man, no puede hacerlo ni en realidad Yo soy el dad, hago saltar a esta ciudad El récord que tú rompes es de Liga Nacional Pues Tirpa te sacó las tripas en la internacional Así es, amigo Yo soy el chino, el ser más divino Soy el futuro de todo el pueblo latino México quiere maestros, no más asesinos ¿Cómo se ponen y cómo se saltan? Yo soy el MSG en esta mierda Ellos saben que le tiro granadas Es el periódico, mira la plana Me cagaré en tu recordando mi mejor jornada Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue